Bueno gente, como ya saben, todos estos videos que están en YouTube salen en stream, así que les estoy mostrando ahora en pantalla donde estoy haciendo los streams todos los días, que es Streamcraft. Van a tener el primer link de descripción, van a tener el link de Streamcraft, así vienen a seguirme. Es muy importante que una vez que se creen la cuenta, vengan acá arriba al nombre, vayan a My Account, sería mi cuenta, Seguridad de Cuenta, y abajo de esto de Change Email le va a aparecer para verificar. Es muy importante que verifiquen la cuenta porque si no, no van a estar contando como viewers. Así que eso, muchas gracias amigos, vengan a seguirme acá a Streamcraft, que estoy haciendo 8 horas de stream por día. Así que los espero ahí amigos, muchísimas gracias por todo. Si no se quieren perder ningún stream y quieren enterarse de cuando estoy en directo, bueno simplemente dándome el follow acá y siguiéndome en mi Instagram personal, que es este, que yo subo una historia, y siguiéndome en Twitter, que es donde también hago un tweet como este que hice hoy. Así que eso, muchas gracias amigos, síganme en Twitter y en Instagram, y en Streamcraft para no perderse ningún directo. Muchísimas gracias amigos y vamos con el video. Contestale Mati, Mati, ¿cuál era el otro baile que había ahí cerca de tu casa? Inc. Inc, ese era. Bueno, acá en Argentina también, eh. Ese, 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 ese. Está más muerto que Perifrick. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Me acordó la vez que nos fuimos con el Rubito? Sí. Tengo un traje tirado. ¡Wua, amigo! Sí, sí, sí. Ya, estamos con el chico, hay quien más, que no me acuerdo quién era. Franco creo que no era. No, Franco nunca, en Uruguay nunca fue un baile, nunca, nunca. Estaba encerrado todo el tiempo, boludo. Andá. Yo le decía, pero no quería, era ya, no sé por qué. El que estaba tan viciado el punto 6, boludo, que... ¡Mamá! Joder, me entró un chabón que se llama Paco Maché. Te invita. Ahora te invito, bancá que termine esa partida. ¿Por qué se pone a abrir un cofre el Maquinola este? ¿Sabrá que muero en esta? Man, te juro, voy a empezar a usar esta skin nomás. Es mi nueva skin favorita. Yo quiero eso para que me le arme. La sargenta. Sabes que yo desde chiquito soñé de conserter. ¿Conserter qué? ¿Con ser...? RKTM sería como un reconchetumare. ¡Yape! ¿Con ser como es? Tipo policía y todo eso. ¿Y si sos medio milico vos? No, no, posta. Tipo, ahora... Entraría, entraría a la armada de Canadá. Dejá nomás, boludo. Qué armada, boludo. Si me di 1.50, boludo. Dejá nomás. ¿Qué es un bajero? ¿Cuánto me di vos, boludo? Amigo, si soy alto. ¿Por qué estás el... El portante? ¿Cuánto me di? Sos alto, pero no tanto como yo. No, pero vos sos un gorila, amigo. ¿Vos cade? ¿Cuánto me di? Ni idea de cuánto me di? No soy, no. No, ni idea, ni idea. Qué buen aim que tengo. Iván te saca una cabeza, seguro. ¿Vos sabés qué? Sí, me saca como dos cabezas, Iván. Te lo juro. Amigo, pero Iván es... Están en uno de 70 y pico. Iván es como... ¿Viste los... Los... Cuando va un boliche? Si. Si son todos así grandotes. Ay, Dios, te lo juro. Ay, me lo imagino. Lo veo porque ahorita me van a ganar de pegarle un piñazo. Es que, man, nadie me cree que soy alto porque... Acá sentado no parezco alto, man. No, es que no parece, ¿verdad? Parece mi papá cuando se para del lado mío, te lo juro. Y mi padre, ¿y mi padre? No lo viste parado igual. Mirá eso. Hoy vamos a jugar creen canina. Avisado a Taz. Lo viste sentado nomás. Mirá eso. ¿Qué? ¿Más alto que vos, tu papá? No, yo soy un poquito más alto. Un poquitito. A ver eso, a ver eso. Un K, un K. Entonces, uuuh. ¿Sabías que la armada de Canadá vino a mi escuela? Tipo, a invitar. ¿Y qué hiciste, Dora? No, era cuando yo, tipo, no sabía ni hablar inglés. Un 70 y algo, 64. ¿Sesenta y cuatro? Sesenta y cuatro. Ah. ¿Y el AU? ¿Cuánto mide más o menos? ¿Así? ¿Como vos? Un poquito más que vos, ¿no? No, igual que yo no. No, pero ahora el AU debe estar re alto. Yo lo veo en fotos. O no, nada que ver. Está igual el, tarado. Está igual. Sí, güey. No, mira que el Lukita ya lo alcanzó. No, no. Creo que no, pero ese más tampoco. Está igual un 70 y... Ah, es contra squad esto, es verdad, boludo. Estoy ríper ríperino, boludo. Y si no pudo ser, bebé, vos decímelo. Tengo que matar a uno ya, si estoy muerto. Ok, quita a uno. Dale, amigo, ¿podés, por favor, morir? Amigo, por... Ok, ahora sí. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¡Suscríbete! ¿Y si no pudo ser, baby? ¡Vos decímelo! ¿Hasta qué hora te quedas, boy, van? Mínimo ocho horas de stream ¿Cuántas va? A ver Voy a ir cuatro y media Ah, no tengo sniper, boludo, estoy en la pija ¡Oh, Dios mío, hombre! ¿Qué? Sí, con esa mierda, boludo Normal Es que son cuatro gorilas, eh ¡Ah, man! ¿Qué arma tiene? Está re gorila este pibe, boludo Ok ¿Nurió el otro? Ok Murió el otro Ay, amigo, por favor ¿Podés quedar arriba un segundo? Ok Ya empezamos con los tiros Medio raritos ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, man! Vamos a ver It's a ver ¡Gracias! 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 Ok, allá arriba están ¡Gracias! 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 ¡Que es broma! ¿Qué? Tiene que ser broma, se mata solo, boludo, el chabonete ¡Para! ¿Cuánto loot voy a tener, boludo? ¿En todo esto no hay un escudo de 50? ¿Me estás diciendo en serio? ¿Me estás diciendo en serio? ¿The fuck, bro? No puede haber ni un escudo de 50 acá, boludo Estoy loco, por vos, por vos, mataría Te pedí, acá lo tengo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Para, boludo! ¡Para, mala onda de mierda, boludo! ¡Para, malas ondas de mierda, boludo! ¡Para, malas ondas de mierda! Ok, este por lo menos se construye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!